Como saben Wilson esta aqui feliz Por fin esta descansando donde deberia estar Bueno Que iba a decir ah si Gracias por ayudarnos a encontrar Wilson La verdad no lo hubiamos encontrado Si no lo hubiamos localizado Pero vayan a mi canal de Youtube Y vayan a Wilson Voy a subir las Voy a subir una foto de instagram a Wilson Y no olviden que estamos grabando con mi amigo Martini Y con mi amigo Wilson Mi mejor amigo Martini Y mi amigo Wilson Nos vemos en el proximo video Chau amigas Chao Deña Poli deña Pola Chao 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 Gracias.